Aaaaaaah Tch 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 Yeah, todonen, jabe jabe japa Después del tema del Tetris viene Dragon Ball Dab Que no hay ya seguidos paserías porque no tiene infancia Big Bang, attack, ataca de un de Tareta, rama Oye, estas son Goku, rivalidades Shayan Ayer, gas vasco, y los que en castellano le hallan Mora mas en catalán, prefiero en Louis Clinton Al Candida y yo, que es Tandani, al verlo no es mi boss Son Goku, Bote, Killing, Brand��, Ram, Jack, Drums Luxebene, Fink HAN,Long Evolution Mi grande niño meditaba en segundo nivel Zutano, ventiave cats Tampoco Piedre Nanié podía comprar iR Kontakt Super Saiyan legendario Pedirle energía a todo el planeta fue necesario Pa´ventura por a pamięci Tagó mi Thomas Jimbo y Freezer Modelarlos de mio Frente de escape del�rum Solo Zarundra el día del juicio Sire de traumas DE ciudades se atraviesan edificios 1, 2, 3 FU Tch Tch a las olas de dragón, escuadrida por el mundo veniendo a la dictadura, se atachó por el rumbo rediscurio junto a Doki, el teta se cargó a napa volando tubos brillos de los guerreros de plaza la suerte aumentaba, a no hace cuantos kilis pero ella dejó patrolarse por Mabildi Carpatite y Krillin se convirtieron en piedra por Dabra y el Klan, Sayaman se revela la pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, oh yeah activo la ladera, primero no sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real a diecinueño de entrenamiento los androides surgieron, del Dr. Guerra a las torneas y siempre Kogun quedaba primero en los ceros apalán, que siempre ella giró vaina, de gracia médica sobre un tronco atabal, bai, turles y la fruta del poder Dan, junio, 6 o grande en un momento a joder, alunas mágicas las muñetas mágicas, cayó si un melleto el resultado de pocara, con la lluvia de Paipan, fusión de Kogun, melleta y Anema no pudo escapararse al poder de Goyeta Rekodang, tendencia, era un vacilón para el que perdía la burla lo resucitaba Sherlock, un álbum, un mafón, acendado en un papel el máximo poder se quedó en el cuarto nivel fuerzas especiales, giró, cambio de cuerpo botón y azar, botresos, se acabaron muertos Zuner, baby, trajones de guerra estrellado, quito lo posible por descender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z EXACTLY!